Los moradores del paraje Cote aquí en San Francisco de Macorís están exigiendo a las autoridades competentes el asfaltado de su vía. Los denunciantes expresaron que tienen más de 20 años esperando que el gobierno solucione el problema. Expresaron en medio de una rueda de prensa realizada la mañana de este martes que si no ponen asunto a su demanda, podrían iniciar un plan de lucha en los próximos días. Hacemos de público conocimiento que la comunidad de las Guásumas paraje Cote tiene más de 20 años con una única vía de comunicación terrestre convertida en un camino vecinal intransitable, lo que afecta el desarrollo normal de los moradores de esta sección que queda a unos minutos de la ciudad. Esta situación de deterioro del camino, que no está adecuado para transitar ni por animales, también ha producido el deterioro de la salud y la maltrecha economía de los habitantes de esta zona, muchos de los cuales hoy padecen de dolencias y problemas de los riñones, de la columna, estomacales, además de que a nuestros niños les dificulta asistir al centro educativo y a las actividades de la iglesia. La gran mayoría de nuestros moradores tienen como medio de transporte y sustento un motor, en lo que tienen que estar haciendo constantes inversiones en piezas, porque cuando no se les picha, rompe un amortiguador, daña una goma, entre otros problemas más. En pleno siglo XXI estamos remontados a la época de las cavernas. Si llueve es el lodo y parecemos puercos en pocilgas, y si hace sol es el polvo que nos enferma. Ya nuestra comunidad no aguanta más y nos lanzaremos a las calles para que nos asfalten un camino que no pasa de dos kilómetros. La historia nos ha enseñado que si no se lucha en las calles, no se consiguen las reivindicaciones de los pueblos, ya que en reiteradas ocasiones hemos visitado en comisiones de forma pacífica la gobernación, el ayuntamiento municipal y obras públicas, quienes nos han dejado con el moño hecho. Estamos cansados de mentiras, por lo tanto, de ahora en adelante, nada ni nadie parará un pueblo en lucha. En las calles seguiremos si no nos resuelven. Higiene Tene, su noticiero regional, Robinson Polanco.